Y ahora es momento de recibir a dos grandes invitados porque tenemos una gran invitación para hacerles a partir del próximo viernes 8 de septiembre en el Teatro Victoria, esta obra que ha sido premiada pero que además está estrenando en Montevideo porque si bien comenzó en el 2020, en Montevideo se le estrenó este viernes 8 en el Teatro Victoria estamos hablando de Equilátero, la utopía del amor infinito y para hablar acerca de ello es que recibimos a Paola Gago, actriz y Angélica González Drama Arturga y también directora, bienvenidas, un placer Muchas gracias, gracias por la invitación Por favor, un placer que nos acompañen Y hablábamos de, bueno, el estreno en Montevideo es el viernes pero esta obra ya ha estado rodando por el resto del país de una forma maravillosa y es una linda invitación para que desde Montevideo podamos acompañarnos Sí, bueno, sí, estamos muy felices, la verdad, todo el equipo de poder traer esta obra a Montevideo de que también la puedan disfrutar los espectadores de Montevideo Sí, tiene un largo recorrido, en realidad se estrenó en el 2020 en el periodo de la pandemia, ese año terrible, cuando se reabren los teatros logramos estrenar y la verdad que desde allí no paramos porque tuvimos funciones todos los años consecutivos en el 2021, después obtuvimos los fondos regionales para gira pudimos estar en Colonia, en el Teatro Bastión del Carmen que es un teatro precioso entonces ya la han visto muchos espectadores hemos tenido muy linda recepción la obra ha llegado, se han identificado creemos que es una temática que nos atraviesa a todos donde el espectador se puede sentir fácilmente identificado y trata de un tema sobre el que hay una gran necesidad de hablar hemos notado Angélica, lo estábamos hablando de eso en la tanda con Paola y contigo es un triángulo amoroso, pero de los lindos me decía Paola ¿Por qué de los lindos, Paola? Y porque son esos triángulos que te interpelan son esos vínculos, son vínculos que si bien ellos en sí mismos tienen su forma de desear, de amar y de contemplar el mundo en esa fusión empiezan a aparecer un montón de situaciones y empiezan a interpelarse entre ellos y a través de la dramaturgia interpelan al espectador entonces yo creo que lo que decantan ya sea en la historia o en cada uno de los personajes por eso digo que son de los lindos porque hay una verdad en decir bueno, ¿qué es lo que deseo? ¿cómo lo deseo? ¿cómo habito el deseo? y ¿cómo rompo con esas estructuras que nos vienen por defecto? que es la heteronormatividad que me dice, bueno, esto sí, esto no entonces hay una verdad escénica también que te permite identificarte del primer momento con cualquiera de los personajes porque cualquiera de los personajes puede contar esta historia y eso es bien importante lo que decía Angélica la repercusión en el público el haberse sentido identificado y también el hecho de poder verlo y que sea un llamador para empezar a charlarlo para empezar a hablarlo sí, creemos que históricamente el amor es subversivo el arte siempre ha tratado al amor como un sentimiento que no se puede doblegar entonces también aparece toda esta cuestión de que somos, bueno, los nacidos los personajes son nacidos en la década del 90 entonces están atravesados por toda esta cuestión de lo líquido, del amor líquido del que habla también Bauman en su libro de esta cuestión de los vínculos frágiles de que queremos salir ilesos de cualquier relación de la falta de proyección donde queda todo esto de tener hijos por ejemplo que estas generaciones vienen a replantear esos modelos que estaban instalados que heredamos pero que de alguna forma se intenta no repetirlos pero en ese intento de no repetirlos surgen otras estructuras que tampoco están exentas de conflicto entonces esto es lo que plantea la obra un poco en juego o en chiste esta cuestión del equilátero como la forma perfecta como la fórmula para que el amor sea infinito que en realidad la obra comienza con una pareja una pareja que lleva varios años junta una pareja joven pero que se plantea en esta cuestión de que el amor es casi como una droga que necesita ser, la dosis necesita ser reforzada para lograr el mismo efecto porque como toda droga genera adaptación entonces aparece esta cuestión de bueno como podemos hacer que esto realmente se prolongue que este sentimiento no decaiga no sucumba ante la rutina ante el estancamiento bueno de pronto por eso es que aparece el tercer personaje que lo interpreta Paola Gago que es Ana que bueno que va a llegar en realidad como a prometer este equilibrio pero bueno no sabemos si se que pasa si no se si no terminan apareciendo otros conflictos ¿no? claro que es lo que trae ay yo quiero ir a ver chiquilita hay una cuestión por favor ya me me convencieron ya está bueno hay una cuestión también que creo que está bastante instalada de ¿no? de los coach amorosos como una especie como si si se quisiera suscribir el amor a una receta ¿no? en esta cuestión de que todo tiene que ser exitoso ¿no? de que tenemos que tener vínculos sanos no tóxicos bueno y el amor se puede se puede suscribir a ese tipo de de receta claro puedo puedo salir ileso de una relación amorosa por más por más contemporánea por más abierta que sea ¿puedo realmente salir ileso? lo tenemos que ir a ver alquilátero para saber conocer estas respuestas y volvernos a ponernos a pensar a lo mejor para ponernos a pensar no es una obra que apunte a dar respuestas no es una pero por eso pero digo pero que si de repente pero si preguntas son un montón de interrogantes que al irla debatiendo porque es lo lindo que tiene el teatro ¿no? el salir y con el grupo de amigos que vaya solo con lo que fuere te hace replantear y moverte desde muchas zonas y me parece que con alquilátero pasa esto no quiero dejar de despedirla sin decir que es una obra premiada lo decía al inicio sí 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 en el 2020 la dramaturgia obtuvo el primer premio ¿da? de los premios nacionales de literatura y bueno fue un fue una gran sorpresa una grata sorpresa un reconocimiento que está que no nos esperábamos y que la verdad quiero compartir con todo el equipo quiero nombrar también a Romina Capote con quien dirijo con quien dirijo esta obra y que le aportó también su visión sensible para que la obra sea porque parece muy filosófico todo esto pero bueno decirle a los espectadores que se animen a verla porque está muy sostenida también desde lo físico desde lo erótico desde lo erótico viernes 8 y las centrales están en hábitat están en hábitat se pueden reservar por ya directamente la boletería del teatro Victoria tenemos también beneficios dos por uno con la diaria con socio espectacular las escuelas de teatro también todo lo que es la cámara de escuelas de teatro es importante entonces que vayamos que apoyemos a los artistas nacionales que hacen un trabajo increíble como no es la excepción de este equilátero a quien les agradecemos nuevamente por habernos acompañado y que sea un disfrute total a partir de este viernes una última cosita me falta nombrar a Patti García y a Gabriel Ocampo que forman el parte del elenco de esta tríada maravillosa que no se pueden perder no vamos a estar todos ahí el estreno de Montevideo es este viernes 8 en el teatro Victoria y se presentan todos los viernes de septiembre así que acompañarlos ya sacan las entradas en hábitat así no se quedan sin lugar gracias nuevamente Paola un placer enorme felicitaciones te esperamos